Un plan impositor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque me amas y te amo Y a alguien tenemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te guían mal a su otro Pero tienes bien merecido Quiero ser darnos un beso A la luz 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 Gracias.